¿Cómo se ha convertido en el arte español y en el arte europeo? Sabemos que Goya, con el tiempo, llegó a ser una figura excepcional del arte español y del arte europeo. En mi opinión, creo que pocos artistas del alto nivel creativo que tenía Goya, creativo y de invención que tenía Goya, han tenido la suerte de haber tenido que enfrentarse a un trabajo tan largo y dilatado en el tiempo como fue el conjunto de la serie de los cartones de tapices. Fue una suerte en el tiempo en que vivió una persona como él, el que pudiera formar parte de aquel proyecto excepcional. Entre el año 75, cuando llegó a Madrid, y el año 93 o 94, en que concluyó este conjunto, en que ya realmente los cartones de tapices pasaron a no tener la misma dimensión ni la misma estética, Goya tuvo que dedicar gran parte de su tiempo, si no todo, a pintar las series de cartones de tapices. Digo, si no todo, porque hay una carta zapater del año 86 o 87, en la que está haciendo precisamente la pradera de San Isidro, donde dice que está agobiado por el trabajo de los cartones de tapices y por ese en concreto, que es muy difícil y que se le lleva todo el tiempo. Es decir, realmente es un trabajo agotador. Cuando él llega a Madrid, el arte estaba en manos, la dirección del arte, no es que estuviera en manos, la dirección artística de la corte estaba en manos de dos artistas extranjeros, un arquitecto, Francesco Zabattini, y un pintor, el primer pintor de cámara, Anton Rafael Mengs, que impusieron además unas normas estéticas nuevas, también impulsados por los asesores del rey y por el propio rey. Es decir, ellos llevaban la estética, pero había todo un conjunto de personas en la corte que realmente estaban dentro, imbricados en lo que estaba haciendo el rey y a favor, por supuesto, de las ideas ilustradas del monarca. Eso hizo que se cambiaran las ideas para los cartones de tapices y que se anularan los cartones de tapices basados en escenas de la pintura flamenca anterior, de Teniers, por ejemplo, y que se les dieran pautas para que realizaran tapices con escenas de la vida cotidiana en Madrid. Al menos escenas jocosas, como se dice, y campestres cuando se definen los cartones de tapices de ese momento, porque eran los temas para los sitios reales y donde descansaban los reyes y donde había más diversión que en el Palacio Real. Entonces, llega Goya en el año 75 para concluir un proyecto que ya estaba comenzado. Creo que aquí había una cosa de inicio. Bueno, no. Había otra cosa que pone en Museo del Prado, no sé qué. Lo dejamos ahí. Llega para concluir un proyecto ya comenzado, como eran los cartones de cacerías que estaban destinados a la parte palaciega del monasterio del Escorial y a las habitaciones de los príncipes y de Carlos III, que era un gran amante de la carza, como todos los monarcas. Estaban ya trabajando otros artistas. Francisco Balleu, que era pintor de cámara y mano derecha, digamos, de Mengs en ese momento. Estaba su hermano Ramón Balleu ya en Madrid. Quizá Goya había estado en la corte antes de ir a Italia y había sido también del grupo de los ayudantes de Balleu en los frescos del Palacio Real. Digo quizá porque no hay seguridad absoluta, pero hay momentos de desaparición de Goya en Zaragoza que posiblemente coincidan con momentos de estar aquí en Madrid, en la corte. En este año 75, Mengs, que había vuelto a Madrid desde Italia, había estado, se había marchado y había vuelto en el año 73, ve que están por detrás de lo que él pensaba los frescos del Palacio Real, así como los cartones de tapices. Y entonces decide o da la orden de que se acelere el trabajo de los frescos del Palacio Real. Para eso Francisco Balleu tiene que trabajar él mismo y también se lleva a su hermano. Se lleva a su hermano porque ese trabajo de los frescos alegóricos y mitológicos del Palacio Real era evidentemente más prestigioso en el nivel y en la escala de los géneros artísticos que los cartones de tapices que eran escenas de género. Y se lleva a su hermano. Entonces, necesita realmente más personas trabajando en los cartones de tapices y debe de llamar a Goya, que ya era su cuñado. Se había casado con José Faballeu el año anterior, a principios del año 73, y ya digamos que dentro de los sistemas de los talleres y de las relaciones de artistas en unos con otros, Goya tenía que ser también apoyado. Nunca lo fue como lo había sido Ramón Balleu, pero Balleu le invita a trabajar en Madrid. A mí me gustaría saber, lo yo así como escrito, qué se exigía de los jóvenes destinados a pintar cartones de tapices para que creasen composiciones nuevas, en realidad escenas de género, que no tenían que ver con las anteriores, aunque sí estaban imbricadas también o derivaban de las escenas anteriores, cacerías, diversiones, gente bebiendo, danzas, bailes y todo eso, pero no tenían nada que ver en realidad con las escenas anteriores de Teniers. Y no sabemos cómo eso les afectaba, es decir, qué pensaban José del Castillo, Ginés de Aguirre, el propio Francisco Balleu o Mariano Salvador Maella, de los cartones de tapices, porque todos ellos se habían formado en la pintura de historia, que era el más elevado de los géneros, y se veían ahora obligados a descender un peldaño, varios escalones, hasta el nivel del género. Cuando llega a Madrid comienza Paragoya un periodo nuevo, los cartones de tapices, y en un periodo de cuatro años tiene que presentar casi 30 composiciones, desde el año 75 hasta el 79, hace los cartones de cazas, parte de la serie de caza, el siguiente asunto, que son donde está la riña en la venta nueva, por ejemplo, y a continuación el anterdormitorio y el dormitorio de los príncipes de Asturias en el Pardo, es decir, son cuatro series realmente fundamentales con 30 composiciones nuevas, para las que no existía, a ninguno de ellos, una iconografía anterior establecida realmente, que les sirviera de modelo o de pauta. La pintura religiosa, la alegórica, el mundo clásico, eran las fuentes que todos ellos tenían, pero tenían que esforzarse en una nueva invención, y sabemos que Mengs, o por lo menos eso lo dice el hijo de Goya, Mengs admiraba de Goya, quizá la palabra admirar es demasiado para Mengs, pero digamos que valoraba de Goya su capacidad de invención. Vio las cosas de caza y vio los bocetos, todos los bocetos preparatorios, para la segunda serie que le encarga él en el verano del año 76. Es decir, que son la cometa, la riña en la venta nueva, el baile a orillas del Manzanares, la merienda, el paseo de Andalucía, la maja y los embozados, es decir, el quitasol, es decir, todo eso. Y dice que su invención era muy buena. Todas esas fuentes alegóricas, mitológicas, etcétera, ¿les sirven de algo a todos ellos? Pues claro, evidentemente les sirven para componer. Pero Goya viene a la corte. Goya es un hombre ambicioso, de la ambición buena, es decir, del que es consciente de su valor y quiere subir porque sabe que es un artista de verdad. Viene a Madrid, se vuelve otra vez a Zaragoza y decide marcharse a Italia. ¿Por qué se iban entonces a Italia los artistas, los que iban becados por la Academia de San Fernando? Pues eso sí lo sabemos porque había una reglamentación por la cual tenían que estudiar y copiar determinados pintores del clasicismo romano, también Rafael, las estancias de Rafael y luego los clasicistas del siglo XVII, Domeniquino, Lanfranco, Carlo Maratti, etcétera. Todas esas pinturas tenían que mandar dibujos para España. Copiaban las cosas que habían visto allí con el afán de que a su regreso a España pues pudieran entrar a trabajar en la corte, a su regreso a Madrid fundamentalmente porque todos los que van de la Academia de San Fernando regresan a Madrid pudieran entrar a trabajar en los proyectos, grandes proyectos que estaban haciendo los Borbones en esa segunda mitad del siglo XVII. Goya no debió de irse con otras ideas, es decir, sus expectativas y sus ambiciones iban por esto que tenemos aquí, es decir, presentarse a una Academia de Bellas Artes como fue la de Parma porque aquí no había conseguido ningún premio y para él seguramente era importante la idea de tener un premio que en una corte borbónica pudiera tener alguna resonancia en España. Y estas eran sus expectativas, es decir, pintura de historia, aquí de historia romana, digamos, Aníbal pasando los Alpes, un cuadro que ahora está en Zaragoza, en la exposición de Zaragoza pero que lo tenemos en el Prado en depósito durante un periodo de años. Y es una obra de arte absolutamente maravillosa y es una suerte enorme que tengamos la que se puede considerar como la primera obra documentada de Goya. Pero es eso, una pintura de historia clásica donde están todos los temas del mundo clásico muy bien interpretados, pues vamos, es casi Poussin, Goya jovencito, a la hora de hacer la armadura de Aníbal o, como ya habrán quizá leído en el catálogo, pues la imagen del dios del río Po se basa en la escultura clásica del galo moribundo y como eso otras cosas, pues el corrado ya cuento y su forma de trabajar con esos segundos planos en azules y rosas cayendo hacia el fondo, pues está ahí también. Es decir, ahí empieza Goya y por su cuaderno italiano, un cuaderno realmente curioso, no podemos definirlo de otra manera, pues en su cuaderno italiano los dibujos que aparecen, que no son muchos, pero en todos ellos pues tenemos aquí seguramente una Sibila porque está con un gran folio en las manos y mirando hacia nosotros, pero también hacia el pasado, hacia allá, la historia mira hacia el otro lado. Y tenemos también esta otra figura donde los ropajes clásicos son muy importantes. Está en una academia, evidentemente, que es lo que él dice cuando se casa, en las cosas de la boda, en los documentos de la boda, dice que ha ido a estudiar a Italia, a Roma, a la academia y es evidente. Pero hace más cosas, aparte de esto, pues hay dos dibujos que copian frescos frescos de Corrado y Acuinto en una de las iglesias romanas. Eso también es interesante, es decir, se está preparando, ¿no? Se está preparando, ¿para qué? Pues para un regreso a España dentro de lo que era la norma habitual. Valleu, el año 64, donde seguramente Goya había ayudado a algo, no sé a qué, pero a algo, a prepararle a lo mejor los colores, pero bueno, a algo debió de ayudarle, hace la bóveda de la caída de los gigantes, totalmente clasicista, etcétera, muy bella, en el Palacio Real, de la cual el Prado tiene uno de los bocetos preparatorios. O Mengs, pues estos son bóvedas de Mengs, también a estos a lo que Goya aspiraba. Cuando volviera tenía que entrar a trabajar en algo similar y por eso vemos esos dibujos clasicistas, etcétera, las copias de lo que había visto en Roma, de pintura también religiosa. De Mengs les pongo algunas obras que son las que hace en el segundo viaje, pero son fantásticas, son de una pureza exquisita, que es aquella que se le traspasa realmente a Goya. Es uno de los artistas más limpios técnicamente a la hora de pintar y fue, pues, no sé si gran admirador, pero sí respetaba mucho a Mengs, porque tenemos esa carta suya, ese borrador, en que en el verano del 76 le pide angustiosamente a Mengs que le lleve con él a trabajar a Roma, a estudiar con él, dice, porque si no en España me va a ir muy mal, dice. Bueno, cuando regresa de Italia se encuentra, claro, con esto, pero ya era mucho, era importantísimo, nada menos que un fresco en la Basílica del Pilar, no lo podían esperar todos, ¿no? Y a él le dan el fresco del Coreto, que está justamente enfrente de la capilla donde está la Virgen del Pilar, ¿no? Es un fresco sobre el tema del nombre de Dios con todo rodeado de ángeles y una obra que, no vamos a entrar aquí en sus características, pero sí que tiene parte de la claridad, la precisión, la belleza de los ángeles del mundo más clásico y mengsiano. Bueno, allí en Zaragoza, pues evidentemente no puede salir todo lo que conocemos ahora mismo es pintura religiosa. Lo pueden ver en la exposición de Goya en Zaragoza y les he traído solo algún ejemplo. Este está realmente una auténtica maravilla, esta Virgen con San Joaquín y Santana, también de esa pureza verdaderamente neoclásica, ¿no? Pero con un toque absolutamente suyo en los modelos y en las intenciones de su iconografía. O esta otra, es un detalle solamente de la Virgen con el niño, seguramente un poco más tardía y que entra ya, no del año 73 o 72 cuando regresa, sino ya cuando seguramente está a punto de venir a Madrid por la semejanza que tiene con las obras de Aulade. Todo religioso. Auladei, la gran cartuja, también es un proyecto importante. Se le encargan las pinturas murales de la cartuja, todas, lógicamente, escenas de carácter religioso como son las de la vida de la Virgen. Y allí se ve lo que él ha estado haciendo en Roma, la claridad clasicista de las composiciones, miren los ropajes como recuerdan los que hemos visto del cuaderno italiano, es decir, todo perfecto. Aunque en algunos momentos introduce, como en la escena de los niños, esos pequeños toques de realidad que están hablando ya de cómo es el artista. O aquí, en este nacimiento de la Virgen, que es una parte central de uno de los frescos, pues vemos también en el tratamiento de las mujeres también algo de lo que vamos a ver después en los cartones de tapices. Goya avanza muy rápido, o sea, Goya va a saltos, no hace falta decirle mucho para que él vea el nuevo camino moderno y total. Allí tienen una obra que se puede considerar incluso a lo mejor anterior a Italia. Y les he puesto siempre un ángel para ver la diferencia, ¿no? Miren qué ángel a la manera todavía del tardo barroco de los artistas zaragozanos anteriores con los que él ha estudiado y anteriores. Ya su paso por Roma hace que en el ángel para el coreto de Auladei pues las cosas hayan cambiado, ¿no? El ángel está de rodillas, ¿no?, volando de una forma insensata, ¿no?, como está el de allí arriba. El colorido es distinto y la belleza clasicista, el perfil ha cambiado. Pero el otro gran salto es ya en Auladei, ¿no?, dos o tres años después, y ven la belleza de las figuras, la expresividad de los rostros. Miren el ángel que está moviendo los ojos hacia un lado, ¿no? Eso ya no es normal, es decir, eso no lo tiene Valleu, no tiene Maella, no está en las figuras de su alrededor. Ahí entra ya Goya. Aquí le tenemos en este periodo de frontera. No es posible decir si es de Zaragoza. En Zaragoza, lógicamente, se inclinan a que sea un retrato del periodo de Zaragoza. Y aquí nos decimos, bueno, es buenísimo, es decir, y es un momento de valoración suya muchísimo, una valoración altísima, es decir, es una figura plena y, además, es el autorretrato de la melena extraña, es decir, no se peina como los demás, ¿no?, se peina distinto, con una melena suelta, ¿no?, como el símbolo del genio, que es ese pelo suelto lleno de puntas. No se pinta como pintor, se pinta como un caballero casi, ¿no? Pero este debe ser el joven ambicioso y seguro de sí mismo y lleno de voluntad. Miren la firmeza de la mandíbula y de los labios y la firmeza de los ojos, de la mirada, que llega a Madrid y la amplitud de la frente. Es decir, nos da muchas pistas para que veamos que era realmente un personaje inteligente. Y aquí tenemos a donde vamos a entrar ahora, los primeros cartones de la caza para donde él llega a trabajar. Son escenas que se introducen en lo que estaban haciendo los otros, en lo que le había dicho Ramón Valleu, hasta incluso puede que hubiera borrones o bocetos de Francisco Valleu para estas obras, aunque yo ya lo dudo. Es decir, estaban todos muy ocupados y si Goya sabía inventar, pues que inventara. Y, bueno, ya no voy a repetirlo mucho, pero inspiración en los modelos anteriores flamencos, en el mundo clásico y unos paisajes realmente preciosos. Aquí el siguiente les he traído porque tampoco los demás eran mancos, es decir, el resto de los artistas pintaban bien. Aquí tienen a la derecha una escena de caza y una escena también de caza del mismo periodo de José del Castillo y es una escena que está muy bien. Los perros son un poquito copias del siglo XVII flamenco, evidentemente, pero el paisaje es bueno y las dos figuras de los cazadores no están tampoco nada mal. En esta obra que no tenemos nosotros ni está en la exposición, está en el Patrimonio Nacional, la caza del jabalí, que es también un tema icónico de las escenas de caza en toda Europa. Y aquí también, pues aquí vemos un punto más, que son la violencia que tienen los perros, la violencia de los perros y la violencia del cazador. Es decir, la actitud violenta del cazador dándole la bayonetazo de gracia o la estocada de gracia al jabalí. Es curioso porque ese tipo de escenas era difícil pintarlas en la pintura religiosa española, a no ser que viéramos a un sallón desollando a un apóstol. Era hasta lo más que podían llegar en la pintura religiosa. Sin embargo, aquí en la caza Goya puede expresar algo distinto, algo nuevo, algo que le sirva para el futuro. Porque cuando nos encontramos, muchos años después, este pequeño cuadrito parte de una serie que está en el Museo de Chicago sobre un bandido al que este franciscano logró detener, pues vemos que esa expresividad en la violencia ya la ha experimentado. Y yo soy de la opinión de que a un artista le puede valer con inspirarse en un modelo de la antigüedad o de otros que ya ha visto y que le gusta para una escena como esta. Pero si además lo ha hecho, si además ya lo ha tenido que pintar, pues mucho mejor. Es decir, ya lo sabe hacer, ya avanza, ya pone esas piernas impresionantes abiertas y le da la fuerza al bandido atacando. Y esto es una escena justo antes de la guerra. Pero durante la guerra tenemos a los patriotas españoles atacando al mameluco, varios, que también parece una escena de caza, es decir, están realmente con toda la violencia que pueden ejercer contra el pobre mameluco que se ha convertido en un jabalí moribundo. Realmente es una escena terrible como atacan todos ellos y en realidad le viene a él de las escenas de caza. Pero esas escenas de caza le dan más caminos, más vertientes. Poco después, es decir, en el año 76-77, Goya se pone a copiar todos los cuadros de Velázquez de la colección real. Todos porque lo dice Antonio Ponz en su viaje de España. No los copió al final todos, creemos que no, pero de ellos hace toda una serie de aguafuertes, que era también su intención, entre los cuales las escenas de los reyes cazadores de Velázquez son, no diré que las mejores, pero sí en donde él ha empezado a cambiar el modelo total de Velázquez, el modelo estricto y personal de Velázquez. Y son dibujos absolutamente impresionantes que le sirven después también para sus retratos del rey cazador, de Carlos IV, Carlos III y después Carlos IV, cazadores. Es decir, ahí está también él. Pero también a lo largo de su vida estas escenas de caza le pueden interesar cuando se pone a hacer dibujos en los álbumes para dar pie a escenas de caza de otro tipo. Ya no son las escenas de caza noble que aparecían en los cartones de tapices para el rey, sino que aquí ya va él por las escenas de caza de otro tipo de personajes, de otro tipo de figuras, de las de él mismo incluso. Esto no es que esté yo diciendo que sean autorretratos, pero son escenas algunas de una gran violencia, las que él dedica a los dibujos de caza. No sabemos para qué eran, si pensaba con ello hacer grabados o otra serie de estampas o qué, pero es decir, estos dibujos son realmente magistrales. Hay que contar también con otra cosa. Es decir, todos ellos y Goya se basan en la tradición, se basan en el mundo clásico, se basan en escenas religiosas de las que cogen algunas figuras para reinterpretar las escenas que les han pedido del mundo moderno, de la vida moderna. Pero el mundo ya había cambiado. Es decir, en otros sitios también se estaba haciendo. Otros artistas ya habían empezado a hacerlo. Por ejemplo, Lorenzo Tiepolo, ya en la década de los 60, finales de los 60, el hijo de Tiepolo que se queda en España, pues hizo una serie de pasteles de los cuales se conservan los que están en el Palacio Real. No sabemos si hizo más y se han perdido, porque es muy posible. En donde los tipos populares, el mundo que luego va a interpretar Goya, pues está aquí ya perfectamente visto. En Francia, por ejemplo, Jean Ranck tiene esta escena de Vertumno, una escena de una alegoría mitológica. es Vertumno y Pomona, que se ha puesto siempre como precedente del quitasol de Goya. Sea o no sea así, pero aquí la alegoría mitológica está interpretada en una clave real, en una clave de sus propios días, en los vestidos de la protagonista, en el quitasol, etc. No es una diosa griega, sino que es el mundo de su alrededor. Y el mundo ha cambiado tanto en todos los sentidos, que les voy a asustar con la siguiente obra, que es de Boucher, la de la parte izquierda, y Goya, la de la parte derecha. Entramos en el boudoir y entramos en un mundo que hasta ese momento no había existido. Y un mundo moderno, actual, de ese periodo, del periodo en que Goya empieza a trabajar y que le interesan también esos divertimentos. Mundo también político, porque si nos vamos a Hogarth, en Inglaterra, y no tanto su pintura como sus estampas, que se pueden viajar por toda Europa y se podían conocer aquí, en España, pues hay también un mundo real, moderno, de sus propios días, crítico y político, que también es algo verdaderamente interesante. O escenarios nuevos. Si vemos Fragonard con el columpio, que es una de esas obras icónicas del siglo XVIII europeo, pues ese columpio, que se debe de oír, que se ha hecho y además hubo estampas pronto, pues Goya lo introduce en sus cartones de tapices ya en el año 78. Es muy distinto. El otro tenía el juego ese erótico del columpio y del joven que está allí mirando lo que sucede y aquí es distinto. Tiene también su juego, pero es una cosa distinta que Goya va a seguir utilizando. Utiliza en esta obra de los cuadros de gabinete para la duquesa de Osuna, en el palacete de la duquesa de Osuna, El Capricho, donde hay una figura columpiándose y las otras que están a su alrededor. Pero es un tema que le sigue produciendo curiosidad porque si no un artista no lo para, ya no sigue por ese camino. Pero este tema lo vuelve otra vez a retomar diez años después de la Osuna en los dibujos del álbum de Madrid, que son la base de los caprichos. Y de esos veremos también a continuación. Es decir, este mundo que él ha aprendido, que él ha investigado y ha empezado a hacer en los cartones de tapices, aunque a lo mejor muchas de las escenas fueran no sopladas, sino que Mengs o Sabatini o los asesores del rey dijeran, pues queremos el columpio, que hemos oído que está de moda en Francia, o queremos estar, puedo pasar también, no tenemos ni idea de eso. Pero ese lo hace Goya, pues esas escenas después a él le siguen interesando y las continúa con diferente significado y expresiones muy distintas, pero eso que se le ha quedado en su cabeza hasta los años de Burdeos, como este viejo columpiándose, del que vuelve a rehacer o hace también un agua fuerte al agua tinta de ese mismo periodo. también en Francia esta otra idea del joven músico tocando, en este caso está afinando su guitarra, que es también un tema de interés, un tema que se remontaba también al mundo anterior, pero tema que se reinventa de otra forma, es decir, la armonía de la música entonando los instrumentos, afinando los instrumentos o los cantantes entonando todos en un coro, era la armonía universal o la armonía de una persona o de un estado, pero aquí no parece tanto lo mismo, sino que ya la visión del personaje es distinta y ese mundo que está también por Francia, porque esto es una cosa anterior, esto es del año 54, es decir, mucho antes que Goya se pusiera a pintar los cartones de tapices, pues ese mundo francés que estaba muy presente en España en cualquier caso, entra también en Goya, en el músico con otras ideas y todo, tenemos que seguir investigando y encontrar qué significa realmente, pero la imagen evidente le sigue interesando también hasta el periodo de Burdeos con este terrible guitarrista que está ya muy cerca del mundo de Manet y de la segunda mitad del siglo XIX. Hay otros temas que le importan y que le interesan, por ejemplo, el tema de la boda, voy a pasar muy rápido, porque está en la exposición muy bien explicado, creo, pero el tema de la boda o del matrimonio desigual era un tema candente en ese momento suyo y Goya lo sigue utilizando en los caprichos, a la manera de Jovellanos con Moratín, etcétera, de alguna u otra forma le sigue interesando ese tema. Es la moda también de la crítica, hay una crítica social, hay un camino que se abre, un camino nuevo que se abre, que se ha abierto en los cartones de tapices de mano de Goya exclusivamente y que se abre también ahora con los caprichos, con mucha mayor claridad. Los otros, es decir, este es Goya con su baile a orillas del Manzanares, una obra también llena de secretos, misterios, relaciones entre unos y otros, pasajes subterráneos allí que indican las relaciones entre unas figuras y otras. Bueno, pues Goya es así, pero el resto de sus compañeros que están trabajando también para cartones, por ejemplo, Francisco Valleu, supongo que se verá bien, es una escena similar, están bailando a orillas, no es el Manzanares, es el canal de Madrid y se nota, es mucho peor. No tiene la fuerza que tiene Goya, aunque sí tiene una técnica depurada, un colorido bien, unas figuras con armonía, etcétera, etcétera, pero sabemos que Valleu no llegó a más, es decir, Valleu no utilizó los cartones de tapices para nada más, no hizo ningún dibujo de alguna de estas figuras bailando que luego le sirviera de algo más, se quedó en ello, encerrado en una especie como de pozo sin fondo y allí quieto. Cuando Goya hace también Suillas del Manzanares, que es una de las obras de ese primer periodo, es la segunda serie que hace para el rey, realmente llena también de sugerencias y fantástica en la invención, pues hay también una merienda de Valleu, esta que tenemos aquí en la pantalla, en la pantalla, una merienda interesante, interesante porque, bueno, a mí me gusta ver si son como las tablas de la Casa de Campo, porque se parece dónde está situado, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, no me interesa mucho más y no han hecho tampoco mucho más ellos, o sea, cuando Goya hace su pradera de San Isidro, que es una de las claves de Madrid, esa es la representación de Madrid máxima en ese periodo y para siempre, cuando pensamos en Madrid, pensamos en la pradera de San Isidro de Goya porque allí está, digamos, la genética de Madrid totalmente, perfectamente captada, incluso, yo diría que mejor que Vermeer y su vista de Elft, no sé, están allí en ese filo las dos, pero cuando José del Castillo, que es bueno, José del Castillo hace su pradera de San Isidro, pues bueno, vemos que comen, comen roscos de no sé qué, tocan la trompetita en los árboles, tocan la guitarra y hacen gachas aquí, es antropología, vaya, ¿no? Y muchas veces es curioso, hay artistas que se creen que son artistas y en realidad son antropólogos, incluso hoy día, ¿eh? Bueno, no, aquí en el siglo XVIII lo cito con nombres porque no me van a hacer nada, pero en la actualidad no se me ocurriría decir a quién considero antropólogo. Castillo también hace esta escena de un majo y una maja, ¿no? Está interesante, es muy bien, vemos la caramba, ¿no? que era la forma, la cosa esta que llevaban las mujeres en la cabeza y que y que está muy bien pintada y todo ello pues es interesante, pero claro, si lo comparamos con una obra como el Quitasol, la cuestión es muy distinta. O sea, haber puesto a la maja de espaldas, no sé, en Goya la ha puesto de frente, ¿no? Porque es así, está hablándonos a nosotros y hay todo un movimiento entre ella y los que están aquí, los que están o las que están, no digo nada, y el joven que está también a su lado y hay todo como una especie de venta subyacente pero de lujo y muy discreta, ¿no? Realmente una maravilla que Goya sigue pensando en ello muchos años después porque su maja al balcón con la Celestina al fondo pues está ahí mismo, ¿no? En el cuarto del rey lo puso de una forma muy delicada pero aquí pues ya se explaya en 1800 entre el 8 y el 12. ¿Qué más cosas le sirven de campo de experimentación para sus ideas o qué le mueve a Goya, ¿no? Si le dicen oye, mira, haz algo que sea así una cometa y él hace la cometa pero no se queda tranquilo solamente haciendo la cometa sino que la cometa en el aire de si sube si baja si se cae o no se cae es un tema de un grandísimo interés y que en los caprichos pues vuelve otra vez al tema de si se sube si se baja si se cae si no se cae y quién la lleva ¿no? Y ese tema de la mujer voladora reaparece muchos años después en este dibujo impresionante ya seguramente posterior a la guerra o con mayor calma en los preparatorios en este preparatorio para los disparates es decir ya muy tardío ¿no? o en los pertenecientes al álbum de Burdeos el que vuela es el toro ¿no? Fiesta en el aire se llama vuelan vuelan las inscripciones de Goya son realmente a veces misteriosas la parte de arriba que tienen las cabezas que se ven allí arriba envueltas en esa especie bueno están allí metidas como en un saco tienen alas de mariposa las alas de mariposa son la inconstancia el cambio el ir de un lado para otro y seguramente también salen de cosas que viera Goya de Hogarth ya mucho antes esta no es la mejor de todas pero saben que hace todos los estudios de cabezas todos así que son muy muy interesantes cosas tan tan tontas ¿no? como esta caza con reclamo pues el reclamo y el perro y el jilguero allí metido y sobre todo la lechuza allí dentro o el búho allí dentro realmente con los pájaros alegres volando alrededor porque no les va a hacer nada ¿no? pues es algo impresionante que desde luego para mí estas estas composiciones tienen que ver después con la reutilización en obras como Blinda Maestra o El Sueño de la Razón Produce Monstruos que no lo he puesto aquí porque lo quería poner un poco más tarde este tema de las aves nocturnas no es surge en los caprichos con esa figura especial ¿no? con esa forma de entender Goya la caza con reclamo ¿no? y aparece después en los caprichos y en los dibujos hasta el final de sus días pero también aquí en los caprichos en esta escena que es totalmente digamos también de origen francés con la joven dormida en las faldas de una de ellas descansando y las otras la están embromando ¿no? es una escena de una figura dormida soñando seguramente porque sonríe y las otras también y allí están soñando algo divertido pero el tema de los sueños le agita a Goya su imaginación y cuando años después inicia este conjunto de los caprichos lo inicia como sueños empieza con una serie de sueños bueno todos lo saben pero allí están los sueños y solamente he puesto uno de ellos que es el sueño de la razón porque iba a ser el frontispicio de ese primer grupo aves nocturnas el sueño fue verdad la gripe todavía me dura bueno pero no solamente es de interés los temas el significado sino también algo que ya hemos visto antes cómo lo hace cómo une las figuras cómo inventa cómo quita y coge solamente lo mejor ¿no? y en eso cuando él se pone a pensar en los caprichos o simplemente cuando haga más adelante también o contemporáneamente escenas cuadros de gabinete pues todas esas composiciones que ya ha hecho le permiten seguir avanzando como vimos en Los Ángeles va a saltos con que haya hecho una ya sabe cómo va a hacer la siguiente y qué es lo que va a cambiar y cuáles son las modificaciones que se le permiten ¿no? por ejemplo de los cartones de tapices de incluso esas jóvenes durmiendo pues puede salir esta composición del álbum de Sanlúcar donde le están dando aire ¿no? porque se puede haber se ha desmayado ¿no? o está soñando vaya y le están las otras dando aire pero la reunión el grupo la mezcla lo que está sucediendo todo eso ahí lo vemos la pierna del majo simplemente ¿no? lo vemos que ya lo ha experimentado en su pintura tiene una habilidad compositiva que evidentemente pues Mengs valoró una obra como esta en los cartones de tapices lleva también es decir esta composición yo creo que le da juegos diversos a continuación experiencias que le van a servir más adelante le sirven también en cosas como esta que también del álbum de Sanlúcar es decir las figuras reunidas un aristócrata como el que tenemos aquí a la derecha dos allí y otras personas vestidas de majas que pueden ser gentes del pueblo como sucede aquí es decir una figura la del aristócrata rodeado de esas jóvenes majas vestidas de paseo ¿no? que ya sabe cómo moverlas no es el único que ha sabido captar la gracia esta del pueblo y de las majas ¿no? porque también Mengs en el año 60 el primer viaje no sé exactamente el año pero en los 60 antes de irse por primera vez cuando hace el retrato de la marquesa de los llanos realmente lo hace a la española y lo vamos a ver a continuación porque miren cómo pone la mano en la cadera ¿no? o sea eso es de por aquí de estas tierras porque en otras tierras pues ven como en este preciosísimo fantástico retrato de Gainsborough pues ya también se sostiene el delantal y apoya la mano en la cadera pero es otra cosa totalmente distinta ¿no? y si lo comparamos con el retrato de la derecha estos dos ya estos dos el retrato de la derecha y el de la izquierda este es el de Goya claro el de la marquesa de Pontejos pues aunque no lleva aquí la mano en la cadera todavía en otros retratos sí aparecerá pero sí que vemos algo que forma parte también de esa raigambre propia como si comparamos el niño de azul del mismo artista con el Fernán Núñez pues nos damos cuenta también de la diferencia y eso que la actitud es similar y lo que intentan decir también al espectador es casi lo mismo pero el de aquí pues tiene también un aire un aire que parece sacado de los majos estos de los guardias de los guardias de tabaco ¿no? son los personajes que también muchos de ellos para las mujeres sobre todo los hemos visto aparecer en los cartones de tapices es que por un lado tiene ideas por otro hace composiciones y mezcla las figuras y por otro sabe cómo tiene que dibujar y pintar a cada uno de los personajes por ejemplo aquí ¿no? en esta composición la primera vez que aparece en este grupo de hombres malos y buenos reunidos son los jugadores de naipes ¿no? pues esto le va a servir después para inventarse escenas como estas ¿no? buena gente somos los moralistas del álbum de Sanlúcar que traspasa después a uno de los caprichos muchachos al avión pero no solamente se para ahí porque mirando cómo se componen cómo están las figuras sentadas ¿no? cómo se mueven unos con otros cuáles están de pie cuáles sentados pues llegamos hasta una obra como esta una de las pocas alegorías que le dejan hacer al pobre Goya esta alegoría del tiempo y la historia pintada para para Godoy ¿no? donde ha podido casi meter a su primera figura del cuaderno italiano allí con el papel en la mano ¿no? sentada de una forma muy parecida y ha podido incluir esta composición de figuras que tenemos en los muchachos al avión por ejemplo ¿no? pero cambiado y transformado completamente en una composición de carácter mitológico así compone también ¿no? o sea con esa facilidad compone escenas como esta de los cómicos ambulantes o de los caníbales ¿no? con todos agrupados cada uno en su estilo en su forma y en su cronología pero vemos que va con una tranquilidad enorme ¿no? es como el que de joven se ha tirado desde la bola del mundo y luego le mandan a bajar una pista perfectamente delimitada en los Alpes pues no tiene ningún problema ¿no? o sea la baja seguida pues igual le pasa a Godoy es decir ha hecho escenas difíciles por primera vez que le sirven después de paso para estas otras y para sacarlas adelante o en el manicomio ¿no? la escena del manicomio que también Hogarth había compuesto una escena similar pero que es muy interesante el juego por ejemplo que ya lo hemos visto el juego aquí en los jugadores de naipes o el juego en la venta nueva el juego es el origen de todo ¿no? porque por las cartas se han peleado están los bastos y los oros en el suelo y por las cartas y la ganancia o la trampa ha empezado todo lo demás pero cuando unos años después diez años ocho años después tiene que pintar al infante don Luis le pinta en una situación familiar y con las cartas delante es un tema aristocrático el juego de cartas como lo hemos explicado ahí en la exposición también es un juego aristocrático pero curiosamente el infante con tanta familia alrededor y tanto sirviente alrededor está haciendo un solitario el pobre hombre ¿no? ¿tiene eso algo que ver? o sea es una intención de Goya se lo ha pedido el infante se lo ha ofrecido él lo vio aquí y le dijo excelencia quedaría muy bien una imagen similar a esta aquí están jugando todos unos con otros al juego del hombre ¿no? y es una una estampa que está en la biblioteca nacional procedente de la colección real de un alemán bueno son dos el que lo hace y el que lo y el que lo ejecuta ¿no? pero es una obra que yo creo que está muy cerca ¿no? pero la idea del juego que él ha jugado pero él ha utilizado ya en los cartones de tapices con significados que no son totalmente así de José del Castillo ¿no? sino suyos pues la vuelve a utilizar aquí para el retrato del infante don Luis y ahora vamos a pasar como final de la conferencia es un final largo pero breve o sea pero no muy largo es el final porque lo que verdaderamente le sucede a Goya con los cartones de tapices es la experimentación en el ser humano y en las fisonomías es decir eso ya lo tiene para siempre y lo vamos a ver también comparado con algunos de sus compañeros de trabajo un primer ejemplo este es el fondo el fondo el primer plano y el fondo del cartón del cazador cargando su escopeta el que está restaurado en la primera sala ¿no? y bueno a mí realmente la figura del fondo el jovencito del fondo me parece de una perfección absoluta en primer lugar Goya no ha dado la misma definición de la forma al que está en el primer plano que al que está en el último es decir este está mucho más perfecto más definido y el otro está mucho más esbozado esbozado incluso en la forma de hacer los ojos lo pueden ver fíjense cómo están hechos los ojos y qué forma tan impresionante de hacerlo pero por otro lado aparte de lo que es la pura técnica pictórica el niño nos está mirando de forma tan impresionante tan profunda tan conectado o queriendo conectar con nosotros como puede estar la joven del quitasol o la que está en el balcón asomada ¿no? o la reina María Luisa en la familia de Carlos IV es decir es realmente asombroso ese tipo de figuras en segundo plano son muy interesantes en todos los tapices aquí este es en la boda las dos jóvenes que están al fondo riéndose y miren las dos cosas es decir cómo está técnicamente resuelto es decir también abocetado porque son los que están en la parte del fondo pero cómo son dos personas totalmente distintas pero hasta el milímetro es decir esta tiene sorna y se lo guarda para ella y luego lo va a ir a cotillear con el resto de sus amigas ¿no? mientras que la otra es más expresiva y se ríe ya allí mismo delante de la joven es decir Goya tiene eso todos los matices expresivos uno tras otro a lo largo de sus mil dibujos de sus estampas de sus pinturas de sus retratos tiene eso es decir nos ha conocido y nos ha llegado hasta el fondo de todos nosotros universalmente de una forma realmente distinta es esa variedad y maestría en la captación de los personajes de los seres humanos lo que está es muy superior a cualquier otro artista de cualquier época muy superior siempre diverso y siempre cambiante miren por ejemplo los otros es decir no a ver que irá ah sí bueno quería esta es otra imagen de fondo también esta también son dos de las figuras que están en el 2 en el 3 de mayo en los fusilamientos en el fondo y vean también pues con nada hecho el terror el terror y el remordimiento o que está mordiendo las manos y eso tiene las dos cosas el miedo pero decir pero por qué habré salido yo esta mañana a matar mamelucos o sea es allí muy evidente los otros como decía pues son distintos aquí tenemos un niñito de José del Castillo aquí un adolescente de Ramón Valleu aquí un joven de Francisco Valleu pero no salen de aquí es decir perdón cuando volvemos a esto no tengo más porque no he traído más pero volvemos siempre a lo mismo a modelos de ellos de ellos digamos se diferencia este del otro y del otro unos Castillo el otro Valleu pero siempre los mismos repetitivos y no son capaces de ir más allá ni de interesarles demasiado lo que piensa este joven nada está tocando unas castañuelas y nos mira pero no sabemos cómo nos mira ni siquiera si nos mira o si está pensando hacia adentro que por qué está tocando las castañuelas es decir es así con todos ellos o este otro parece que está un poco preocupado pero está vendiendo claveles en la calle hay alguna por qué en ellos se queda todo allí mientras que en Goya sigue adelante de una forma absoluta les he traído una serie de cabezas que van creciendo o creciendo cambiando y creciendo la intensidad de la expresión el asombro y el pequeño temor de que se les caiga la cometa este que un poco le da igual y está mirando para el otro lado a ver cómo le sube el humo este otro tremendo terrible o sea verdaderamente agresivo y peligrosísimo y fíjense cómo ha puesto uno de los ojos el de allí de la derecha no está totalmente paralela a la mirada al que está perdón la izquierda no está totalmente paralelo y esa especie de ligero bizqueo es lo que produce esa horrible sensación de que ese tipo es muy peligroso aquí el que canta y nos mira también diciendo venga uniros a la juerga que estamos pasándolo muy bien o este otro miren con los labios cerrados enseñando los dientes de la guardia de tabacos o el ciego de la guitarra que es un ejemplo absolutamente fascinador de personaje o todos todos los distintos que hay al fondo no son muy buenas las fotos estas pero bueno los tienen ahí en las mujeres hace lo mismo casi siempre son bellas en el sentido de la belleza que establece Goya ingenuas graciosas geisas en definitiva con su punto de picardía todas esta tiene el labio ligeramente remangado así para arriba y las copisuras es decir busca los tipos ha observado a todo el mundo ha observado las fisonomías desde el mundo clásico hasta el siglo XVI con de la puerta el labater etcétera etcétera es decir sabe lo que se está haciendo y ha observado a sus semejantes esta es la joven que duda en el el cacharrero que está diciendo me gusta este cacharro o voy por el otro esta absolutamente segura de sí misma le da igual que se rían de ella ella sabe a dónde va sabe lo que quiere y sabe lo que ha conseguido o la belleza idealizada de la primavera la joven del otoño las dos que están la vieja y la joven en las que las mozas en la fuente o las viejas o los niños inocentes graciosos pilluelos el majo transido de dolor cantando desesperado hacia el cielo el campesino del conejo que nos está diciendo callaros no decir nada los que se ríen se ríen lo más que pueden vamos horrible este y este del pobre tonto que se está emborrachando o el padre de la novia apesadumbrado o el cura que se ríe de él o el novio embobado es decir todo está allí es decir con este mundo en sus manos es decir que hizo todo lo que quiso y inventó y cambió y varió vayase a ver los dibujos que haría que no existe ninguno y seguramente hubo también pues con ese mundo pues es fácil imaginar que esto no le supone nada es decir puede crear ochenta caprichos mil dibujos no sé cuántas composiciones de género le da lo mismo puede hacer lo que quiera ¿no? aterrada de tener que coger los dientes del ahorcado los del muchacho salavío el que se le quema la casa esto es todo un poema es decir con tres figuras solamente se podría escribir toda una novela ¿no? la complaciente sirvienta la joven que espera que todo lo que le están haciendo vaya a dar resultado ¿no? y la vieja que pasa sus cuentas ¿no? es decir el mal absoluto en todas las obras de las brujas el mal volador también que le gusta mucho ¿no? poner a estas figuras volando seres terribles ¿no? como este último de la como este dibujo de la mala mujer ¿no? lo máximo ¿no? es la agresión a un inocente como en este caso ¿no? todos los elementos que incluye Goya en una obra en una y en un detalle juegan de su parte es decir todos están hechos para conseguir algo en este caso es el cazador en la fuente descansando y mirando a un sitio que no vemos pero es un fondo abierto seguramente de paisaje y todo incluso el sombrero que cierra por arriba la composición la cabeza para que no se escape su vista pues le sirve y le sirve siempre le va a servir después como en esta foto del detalle del conde de Fernández blanco y negro me ha parecido incluso más expresiva y más claro lo que dice Goya al utilizar todo incluso el cuello que le mantiene la cabeza totalmente erguida pero este sombrero que es un sombrero este sombrero un sombrero de cazador precioso suave este otro del duque que es fuerte y rígido o las diferencias entre la pobre víctima con el capirote y los alguaciles y sus expresiones todo ello es que realmente es infinito no no les puedo poner todos pero es que todos y todos y todas los miles de figuras que hace son son iguales incluso la máscara es decir en el pelele en los cartones de tapices tenemos por primera vez la máscara la máscara que para Goya es tremendamente importante no sólo cuando la utiliza como tal máscara también y de nuevo en los caprichos que es el primer paso que da él ya separado de los cartones de tapices hasta ese momento ha hecho cartones pintura religiosa y retratos y aquí en el momento justo de la enfermedad en ese periodo crucial ya lo había decidido pero es en ese periodo crucial cuando empieza a trabajar en los caprichos y ellos son el punto de partida de su liberación última pero aquí todos llevan máscara porque esa es una de sus características aquí el muñeco es un muñeco con máscara pero aquí todos llevan una máscara porque todos llevamos una máscara o en el entierro de la sardina o en estas dos viejas bailando es decir la máscara se convierte en algo muy excepcional de Goya la sutileza y con esto ya verdaderamente terminamos la sutileza de los sentimientos de las expresiones y de las personalidades es total es decir este personaje sabemos exactamente cómo es seguramente van a haber varios esta noche en el partido del Madrid en el Atlético pero es un personaje increíble impresionante es decir es la realidad misma una escena de violencia es el que está con el basto para dar el último toque de gracia o mordisco me da lo mismo pero realmente es una figura potentísima o el miedo el miedo es otro de los de las de los sentimientos que a Goya le interesan muchísimo en todas sus obras está variando buscando y viendo cómo analiza el miedo claro en los fusilamientos tiene un campo un campo increíble no de de experimentación no aquí la brutalidad pero miedo también o en esta otra que es la cabeza del del gran héroe no el fusilado en el centro muerto de miedo con los labios completamente blanquecinos lívidos de terror no o sea va a morir pero ese miedo ese análisis del miedo le llega hasta el final de sus días en mal sueño este dibujo que está en el museo del prado es una de las obras más interesantes del artista porque ha unido el sueño él está soñando porque los gatos no se mueven es decir lo que le pasa a él está dentro de él no en el exterior los gatos son los animales que saltan a la primera de campo en cuanto huelen el miedo y están tan contentos sentados tranquilos con sus orejitas luego eso los ha puesto Goya allí para decirnos que el miedo es interior está dentro y el miedo es lo que está saliendo allí al fondo es como un espejo ¿qué es el miedo? no sé a Goya da la impresión de que en estos momentos de su vida le da miedo que su cabeza se vaya se vaya en manos de pájaros que no sabemos a dónde las va a llevar es quizá el miedo máximo de una persona en ese momento y con esto ya terminamos gracias